...elegantemente machado, pelota larga de Machado y se viene Aquino, Aquino al medio ¡Gol! ¡Planchón! ¡Gol! ¡Desportivo Barracas! Planchón a los 45 minutos clavados de este segundo tiempo ¡Un verdadero golazo! ¡Se los decíamos! Aquino por derecha, el problema insolucionable para este equipo de Ituzangó ¡Desborde de Aquino! ¡Notable definición de Planchón! ¡Lo gana Barracas! ¡Aca en Aiguá por 1 a 0! ¡Por 2 a 1! Y cómo cambió todo, ¿no? Y como lo decía nuestro compañero Isair reingresó Planchón para hacer goles ¡El toque! Quedó desbalanceado Ituzangó en la última línea de primera el toque en profundidad de Aquino para que aparezca Planchón que ingresó para hacer esto para marcar el gol que complica ahora muchísimo al equipo de Ituzangó faltan algunos minutos todavía para jugar pero con este resultado el equipo el equipo de Esportivo Barracas se mete entre los cuatro mejores faltan los minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!